Miren, esta piedra se llama cuarzo. ¿Y todas estas las compró tu papá? No, las iba encontrando en viajes, por ejemplo, en playas, en barques nacionales. Mi tío, que es guardaparques, me explicó de que nosotros no podíamos llevarnos ni piedras, ni plantas, nada. Pero, ¿son piedras nomás? ¿Eso es tan malo? Mira, mi tío me explicó que si nos llevábamos algo importante de algún parque nacional, afectaría también al ecosistema. Es muy importante dejarnos lugares tal cual como los encontramos. No sabía, le voy a comentar a mi papá. Sí, eso es muy importante. ¡Hola, guardianes! ¡Hola! Preparen los bastones y las zapatillas deportivas porque hoy nos vamos al cerro. ¡Buena! Me encanta el trekking. Para el primer desafío nos contactó Martina, una niña que habitualmente va al parque Aguas de Ramón junto a su padre. Martina está preocupada porque ve que la gente no cuida la flor y la fauna del lugar. Además, hay un perro que está suelto, corriendo y teme que pueda alterar el ecosistema. ¡Qué lata! Parece que hay gente que no tiene conciencia. ¿Y el perro que anda suelto? ¿Por qué no se hace responsable? Pero quizás el dueño no sabe. Hay mucha gente que lleva a su mascota al cerro sueltas. Y eso que no está permitido. ¡Eso es verdad! Y lo malo es que afectan a los animales nativos con sus olores y desechos, además de dañar las plantas. Me gustaría saber qué animales están en peligro y encontrar otro lugar para el perro. Debe correr como loco porque no tiene dónde ejercitarse. Muy buena teoría, Génesis. Tú y Pablo, quien también mostró interés, serán los encargados de esta misión. Ambos ayudarán a Martina con el problema del cuidado del ambiente y buscarán una solución para el perro suelto. Para el siguiente desafío, deben ir donde Leonor, una niña que encontró un extraño animal en la sequía de su casa. No sabe qué hacer con él. Es importante que descubran de qué animal se trata, cuáles son sus cuidados y ver si puede devolverse a su hábitat natural. Joaquín y Alfonso son los elegidos para este desafío. ¡Vamos! De modo que puedan conocer más sobre los animales que viven en estos ecosistemas. ¿Listos, guardianes? ¡Sí! ¡En acción! ¡Guardianes en acción! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Ay, qué hermoso estar aquí! Sí, bacán. Sí, y además el sonido del agua y todo. ¡Qué bonito! Y además, uy, mira este tronco. Sí, sí. ¿Están? ¿Están? ¿Se cayó? Sí. Es hermoso estar aquí. Siento que la naturaleza me llama. ¡Hola, Martina! ¡Hola, guardianes! ¡Hola, Martina! ¿Cómo están? Tenemos un grave problema y necesitamos solucionarlo y no sabemos cómo hacerlo. Sí, Lolo nos contó sobre este lugar que habitan muchos animales y plantas y que están por desaparecer de este ecosistema por culpa de la gente que no tiene conciencia del cuidado sobre este parque. Sí, porque además viene gente, bota su basura, dejan desechos, nos reciclan. ¿Qué podemos hacer? Deberíamos llamar a un amigo ecoturista. ¡Hola, Lolo! ¿Hablas quién es? ¿No puedes enviar a un ecoturista? ¡Les enviaré a Christopher, un experto en ecoturismo! A mi papá y a mí nos ha tocado ver perros sin correa y destruyendo la naturaleza cuando hacen sus necesidades, destruyen las plantas y asustan a los pájaros. Pero hay uno en especial que siempre anda merodeando. Además, tiene arnés. Debe ser de alguien. Yo creo que es buena idea llevar a tu perro con correa y nada que ver soltarlo aquí en el parque. La verdad, no sé qué hacer en estos casos. ¿Sabés qué? Vamos a esperar a Christopher. Él nos puede ayudar. Bien, y lo más rápido que pude, ¿cuál es el desafío que tienen que hacer hoy día? Lo que pasa es que viene gente aquí irresponsable y bota basura. Y Martina me comentaba que siempre ve un perro y siempre anda corriendo y destruyendo plantas y espantando a los animales. Ah, lo que pasa es que en Chile y en el resto del mundo la gente no conoce muy bien el concepto de ecoturismo. ¿Y qué es ecoturismo? Son actividades de respeto y conservación con las áreas naturales. Al parecer acá no se está respetando. Los que más sufren son los animales y su entorno. Así es, Génesis. Además que aquí viven muchos animales endémicos. La caca y el pipi de los perros pueden enfermar a los animales del lugar. Hay lugares en los que está prohibido llevar a perros a áreas naturales porque su instinto es cazar o jugar y pueden dañar a los animales del sector. Se nos ocurrió poner un cartel para avisar a las personas sobre cómo cuidar aquí el ecosistema. Lo íbamos a poner en la entrada del parque. Eso es muy buena idea, pero aparte podríamos poner que lleven la basura a sus hogares. También podríamos agregar que separen los residuos para llevarlos a un punto limpio. Y que caminen por lugares habilitados para que no dañen el ecosistema. ¿Qué les parece si recorremos el lugar y aprovechamos de recoger los residuos que veamos? Y así les aprovecho de contar un poco más de lo que es el ecoturismo. Sí, dale. Ya, vamos. Uy, yo tengo una cámara aquí. ¿Podría ir sacando fotos? Sí. ¿Ven por ahí? Oh, mira, ¿lo vio? A ver, vamos a ver si lo puedo capturar. Mira. Ahí. Esto es justamente lo que no debe pasar, dejar basura en el medio ambiente. Qué cochino. Por ejemplo, acá tenemos cáscara de plátano, lo cual es orgánico, pero no pertenece acá. Y eso, muy bien. ¿Quién tiene los plásticos? Es que yo. Aquí queda una bolsita de plástico. Gracias. Muy bien. Y por lo mismo, acá estamos aprendiendo que si podemos ayudar y recoger nosotros, aunque sea una mínima parte de basura, estamos ayudando a la naturaleza. Lo importante es siempre caminar por los senderos para no intervenir el hábitat de los animales. Claro, hay que intentar caminar por los senderos habilitados y no afectar en nada su curso natural. Así es. También podemos encontrar animales polinizadores, como las abejas, las mariposas, los picaflores. Muchos de ellos están en peligro por la introducción de especies invasoras. ¿Y todas estas especies viven aquí, en este ecosistema? Las que nombré, sí, pero hay otras que también están en peligro y viven en otras partes, como el zorroculpeo, el tique y el puma. ¿Los perros que andan sueltos? Los perros. Qué bonito. Qué bonito todo. Qué bueno que recogimos la basura. Mira cuánto recogimos. Sí, mira toda la que recogimos. Agarramos mucho. Sí. Mira, ese es el perro que les dije. ¡Vamos, por favor! ¡No, Génesis! No podemos hacerlo. Recuerda que no podemos salir de los senderos. Lo primero que hay que hacer es hablar con el administrador para ver si nos podés dejar poner el cartel. Y después informarle a la gente sobre la tenencia responsable de su mascota. ¡Hola, Juan! Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Tienes el administrador de este lugar? Así es. ¿Cómo están ustedes? Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Perfecto. Juan. Cuéntame. Tenemos una idea para que la gente disfrute del parque de manera responsable. Acabamos de caminar por el sendero y vimos que la gente arroja basura, anda fuera del sendero y anda con sus perros sueltos. Queremos poner un cartel aquí en la puerta con todo para el cuidado del parque. Además, nos gustaría hablar con los visitantes personalmente para explicarles que no se deben salir de los senderos y la importancia de las bolsas biodegradables para sus desechos. Y decirle a sus dueños que usen las correas para sus mascotas. Eso es una muy buena idea. Ese problema lo tenemos todos los días. La gente viene y no cuida el medio ambiente ni el ecosistema. Y además, traes un mascota y la deja libremente suelta. Eso no se puede hacer. Entonces hagamos el cartel informativo de todo lo que descubrimos. Y además, para hacer una campaña e informarles sobre las plantas y los animales que aquí habitan. Crear conciencia de las personas que vienen a las naturales. Quedaron buenísimos los carteles. Muchas gracias, guardianes. Y ojalá que la gente tome conciencia para que cuidemos nuestro parque. Y ahora con el cartel hecho, ¿por qué no le decimos a las personas sobre el buen cuidado del cerro y del ecosistema en general? Hola, buenas tardes. Hola. Nosotros somos los guardianes del planeta y estamos muy preocupados porque lamentablemente hay mucha contaminación y la gente es muy inconsciente sobre eso. Hemos recogido basura y lamentablemente también anda un perro y muchos más que andan sin sus correas. Sí, y los queremos invitar a que ustedes nos ayuden a que este planeta sea más limpio. Y que si ustedes tienen alguna mascota que siempre anda con correa. Súper, sí, claro, por supuesto. Ya, gracias. Gracias, muchas gracias. Chau. Que estén bien. Hola, buenas tardes. Nosotros somos los guardianes del planeta. Oye, bacán. Sí. Menos mal que invitamos a la gente. Ojalá todos se cumplan. Tito, venga, 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 venga. Mira, es el perro. Sí, sí. Venga, mi chiquitito, venga, 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 titito, venga, venga. Venga, aquí, tranquilo, mi mamuita, bien. Hola. Hola. ¿Este perro es suyo? Sí, este perrito es mío. De hecho, se llama Tito. Es muy cariñoso, muy amoroso. ¿Por qué? Porque siempre que vengo con mi papá, lo veo suelto, sin correa. ¿Usted sabía que no podía tener a su perro suelto en este parque? La verdad es que no sabía, chiquillo. Solamente lo traigo a pasear, a correr y a que gaste energía. Un perro suelto en el parque causa mucho daño al ecosistema, si está libre y sin supervisión. La verdad es que tienen razón, ¿sí? No lo había pensado antes. Miren, pero ahora no lo voy a dejar más suelto en el parque. Siempre lo voy a tener amarradito y paseándolo. Ya. Muchas gracias por su comprensión. Gracias. Chao, cuídense, que estén bien. Chao. Chao. Chao, chiquito. Fue un día muy productivo. Bueno, recogimos la basura, hicimos trekking, le sacamos fotos a los animalitos y lo más importante, hicimos aprender a las personas de que no deben pasear a los perros sin correa y que no deben rotar la basura. Si todos ponemos nuestro gran lluvia de arena, podemos hacer posible lo imposible. Ojalá este parque y su ecosistema se mantengan vivos y limpios por siempre. Entonces podemos decir... ¡Desafío cumplido! Y en el ranking de los guardianes del día de hoy tenemos a los animales que están en mayor peligro de extinción. Y en el puesto número 3 de nuestro ranking tenemos a el tigre de Siberia. De esta especie quedan menos de 500 tigres en libertad. Todos ellos viven en las regiones lejanas de Rusia. Estos tigres están en peligro de extinción debido a la caza y la pérdida del lugar donde viven por la deforestación y la construcción de carreteras. Es muy triste que los animales se tengan que mudar de su casa por acciones de los humanos. En el puesto número 2 tenemos a... ¡La vaquita marina! Lamentablemente de este animal solo quedan cerca de 10 vaquitas en el Golfo de California. Esto se debe a la pesca ilegal, ya que la vaquita queda atrapada en las redes que usan los pescadores. La contaminación también es un factor importante para la extinción de la vaquita marina. Una de las formas de salvar a la vaquita marina es mediante la protección de los océanos, la cual es muy importante. Y en el puesto número 1 tenemos a... ¡El rinoceronte blanco del norte! Actualmente solo quedan dos hembras de rinoceronte blanco en el mundo, las que viven en una reserva natural de Kenia. Este animal está en peligro debido a la caza, ya que sus cuernos se venden en un precio muy alto. Tenemos que tomar conciencia y actuar de inmediato, ya que la protección tardía de estos animales los puede llevar a una extinción total. Cuidar el planeta y los animales es tarea de todos. ¡Nos vemos en el próximo ranking de Guardianes del Planeta! Ahora, Joaquín y Alfonso van a la casa de Leonor para descubrir qué animal encontró en la sequía. Oye, ¿y cuál será un animal? Yo digo que debe ser una lagartija o algo así por el estilo. ¿Y tú? Yo creo que es un cocodrilo. ¿Cocodrilo? Sí. Qué raro, ¿no? O sea, mira, estamos en el campo. Cierto. Pero, ¿no se supone que acá debería haber agua? Oye, sí, qué raro, ¿verdad? Debe ser por la sequía. Bueno, concentrémonos. Tenemos que descubrir qué animal encontró Leonor. ¿Vamos? Vamos. ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! Gracias, Guardianes, por venir. Miren lo que encontré. ¿Y esto dónde lo encontraste? Estaba ayudando a mi mamá a destapar la sequía y encontramos esto. No sabemos lo que es, pero se estaba quedando sin agua y alcanzamos a echarlo en esta batea. Al parecer es un anfibio. Yo creo que es un sapo. Yo digo que es como una rana. Ay, no sé, pero es que se parecen tantos. Yo antes pensaba que era lo mismo, pero podemos averiguar en el sistema de información. Guardianes. Mira, aquí aparece que los sapos tienen un cuerpo más robusto, con una piel lisa y áspera. Las ranas presentan cuerpo alargado y delgado con una piel bastante lisa, con coloración variable dependiendo de su ambiente natural. Además, dice que las patas traseras de los sapos son generalmente más cortas que las patas traseras de las ranas. Los sapos viven normalmente en ambientes terrestres o semiacuáticos, mientras que las ranas prefieren zonas acuáticas y estables, e incluyendo lagunillas o ríos pequeños. Pero esto parece una rana. Pero, ¿qué hará en un lugar que casi no pasa agua? Sí, y también parece que algunos días hay agua aquí y otros no, porque esta agua viene del río y de seguro viene intermitentemente. Tenemos que llamar a un especialista. Atención, Lolo. Necesitamos tu ayuda para determinar qué tipo de rana es. ¿Nos podrías mandar un especialista, por favor? Ya va en camino, Matías. Un experto para que determine qué anfibio encontró Leonor. Perfecto. Es muy triste y es una lástima de hecho de que animales y anfibios que no pueden sobrevivir por el simple hecho de que no haya agua suficiente. Hola, Guardianes. ¿Cómo están? Hola, Matías. ¿Qué tal? ¿Qué bien y ustedes? Muy bien. Hola. Y Matías, ¿sabes que Leonor encontró esa ranita en su acequia? Y queremos ayudarla para que vuelva a su hábitat natural. Yo al principio estaba confundido porque no sabía si era un sapo, porque no estaba en tierra. Luego empezamos a conversarlo con Leonor y nos dimos cuenta sobre la acequia de esta zona. Así es, Guardianes. Esta es una rana, pero no es cualquier rana. Es una gran rana chilena, una especie que se encuentra en peligro de extinción en categoría vulnerable, precisamente por lo mismo, por la falta de agua y por la destrucción de su hábitat. Se encuentra naturalmente en ríos, lagos o esteros. Nosotros queremos cuidar el planeta y salvar a esta ranita para que esté en su hábitat natural. Yo conozco un experto en ranas chilenas. Él las cría y sabe mucho sobre su ciclo de vida. De pronto podemos ver si nos puede mostrar algo de eso. Ojalá esta rana pueda estar junto a más ranitas y que nunca más se le vuelva a acabar el agua. Si gustan, yo los puedo acompañar. Traje implementos necesarios para poder llevar a las ranitas de forma segura. ¿Quieren ver? Sí, 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 claro, claro. Primero nos vamos a poner los guantes. Oye, ¿por qué te pones guantes? Porque las ranitas tienen una piel muy sensible. Entonces, si las tomamos con las manos así al descubierto, les podemos generar daño en la piel y se pueden llegar a morir. ¿Y es verdad que te dan verrugas? No, eso es un mito. En realidad, nosotros le podemos transmitir más cositas a la rana que ella a nosotros. Lo siguiente que tenemos que hacer es mojar un poquito nuestros guantes con el mismo agua del recipiente en este caso, ya, humedecerlos un poco, abrir nuestro cooler. Yo eché una plantita acá, que es una lechuga de agua, para que ella se sienta más cómoda y no se sienta tan asustada. Lo ideal es que todo esto suceda de la forma más rápida posible para que ellos no se estresen tanto. La toman con delicadeza y la dejamos dentro del cooler. Y a continuación, echamos el agüita de forma delicada por un lateral del cooler, cosa que no genere mucha corriente. Y ahora podemos ir con el experto en ranas chilenas a ver si nos muestra alguno de sus ciclos de vida. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Patricio. ¿Cómo están, guardianes? Bien, ¿y usted? Muy bien. Patricio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, María? Muy bien, muy bien. Cuéntales. Mira lo que encontró Leonor. Oh, esta es una rana grande chilena. Está pequeña todavía. ¿Dónde la sacaron? La saqué de la acequia al frente de mi casa. Mmm, qué bonita. Les voy a mostrar donde tengo el criadero de ranitas, donde manejo todo el ciclo de vida de la rana, desde que es bebé hasta que es grande. Y ahí les voy a aprovechar y les voy a mostrar una rana que es bien grande y yo le pongo la rana de René. ¿Ya? Ya. Ya, bacán. Ya, chicos. Por favor, adelante a las casitas de las ranas. Yo les voy a mostrar la ranita desde que es bebé. Son ovíporas, nacen por huevo y ellas empiezan igual que un pasecito. No tienen patitas traseras, solamente tienen una colita y ellas respiran a través de sus branquias. Cuando es verano y hay que hacer una buena temperatura, esta ranita metamorfosea. ¿Qué es metamorfosear? Es un proceso que tienen algunos animalitos donde cambian su forma, sacan patitas, absorben su cola y se transforman en un animal de cuatro patas. ¿Y ellas respiran de agua? Ellas respiran en el agua. Tienen una respiración branquial cuando son ranaguajos y posterior a la metamorfosis, su respiración se transforma en pulmonar cutánea porque respiran a través de la piel. ¿Se parecen a un mini dinosaurio serán tan antiguas? Sí, de hecho, ellas son prácticamente primas con los dinosaurios. Vivieron en la misma época. Hay registros fósiles de las familias de esta ranita a la familia que pertenece, que son del Cretácico. No me imaginaba que podían ser tan grandes estos anfibios y que existían desde la época de los dinosaurios. Sí, mira, y ahora les voy a mostrar el siguiente paso de desarrollo de este animalito. Aquí la ranita ya cambió metamorfosio, como les comentaba recién, que tienen un cambio morfológico y estas ranitas son ranitas bebés. Ustedes traje unos guantes para que puedan poner las ranitas en sus manos, ¿ya? Ponga su mano. Ay, qué miedo. ¿Cómo se siente una ranita en un chino? Un moco. Ay, ya, ya. No, no puede ser. No vaya, salto. Salto. Ponga su. Eso iba a preguntar. No vaya, ser que salga. Entréguésele al... Bueno, gracias. Ay, ya. Y ahora sí, ahora sí. Observen que esta ranita es una ranita muy particular porque está en peligro de extinción. Ay, se siente raro. Entonces ustedes son... 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 Siento como... Claro. ¿Y esa piel les sirve por qué? Porque les ayuda a conservar la humedad y también sirve como un mecanismo para escapar de depredadores cuando las ranitas las capturan. Tienen este mucus que es más resbaladizo y les ayuda a escaparse de las fauces o de las garras de algunos depredadores. ¿Oye, tienes ranas más grandes? Ya, guardianes, miren, aquí está la ranita adulta. ¡Wow! Observen, acá en el cuello tienen coloración café y rugoso. Eso quiere decir que esta es macho. Es como una forma de decir que es una papada pero con color. Exactamente, y así sabemos si es macho o hembra. ¡Ay, qué fácil! Y además, esta ranita tiene que estar identificada a través de un chip porque como estas ranitas van a ser liberadas eventualmente, para llevar un seguimiento y saber cuánto crece la población ¿cuánto? Debe tener un chip y aquí Matías va a pasarle el lector del chip para que vean como pueden ver ahí está su su root por así decirlo su número de microchip. ¡Wow! 9, 100, 300 222 ¿Es como el chip que le ponen a los perritos? Sí, precisamente el SAG que es el organismo regulador de esta actividad es el encargado de solicitar que las personas que tengan estos animalitos estén identificados ¡Qué interesante! Y esta creo que es hembra o macho Es hembra ¿Usted qué me dice que es? Macho Macho ¿Y usted? ¿Seguro lo que expliqué recién? Esa es hembra Tiene razón Es macho ¿Quién quiere tenerla en su ventaja? Pero muy cerca del agua Yo, 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 yo ¿Cómo la tomo? O sea, ¿puedo tomarla así o así? Así Bueno ¿No te da cosa? Esta sí que se siente mucho más, ¿no? Sí Y es suave Ahí yo las quiero tocar pero tengo Venga, ahora acá Ahora ustedes me van a ayudar a pesar y a medir esta ranita, ¿ya? ¿Esta es la rana René o no? Esta es la rana René Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser pesar medir a las ranitas, ¿ya? Tengo dos ranitas Oye, esa es la que vimos anteriormente, ¿no? Esta es la que vimos anteriormente Sí Y acá tengo la ranita René La más grande Pesa 185 gramos ¿Qué edad tiene? Unos 4 a 5 años Ahora Esta ranita pesa 63 gramos Y su edad Son 2 años Existe una alta diferencia entre una ranita de 2 a 4 años Esta ranita tiene que tener un peso y una talla bien grande para que ellas puedan sobrevivir en su medio ambiente porque si la liberamos muy bebé no van a poder sobrevivir a los predadores ¿Y cuáles son los depredadores naturales de las ranas? Las aves como las garzas les gusta mucho cazar ranitas Y esta ranita tiene 11 centímetros de largo Y esta ranita 7 centímetros Yo la encuentro muy grande para tener 2 años ¿Y la rana que encontró Leonor? Se puede llegar aquí un tiempo pero ella debe volver a su ambiente natural porque es una rana silvestre y la voy a examinar para ver si está en óptimas condiciones para que se pueda llegar acá ¿Ya? ¡Ya! Pucha ¿Y ahora dónde va a ser posible que podamos dejar a la rana que encontró la Leonor? Guardianes Yo en conjunto con el proyecto Amfibia nos encontramos trabajando en un estero donde hay presencia de ranitas chilenas También hay hay hartas plantas y peces que pueden comer las ranas Si la extinca la podemos liberar en este estero que es un ambiente propicio ¡Sí! ¡Lo estamos y logramos! ¡Chocale! ¡Bien! ¡Guardianes! ¡Vengan! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Leonor y les traigo buenas noticias está en excelente estado la ranita por lo tanto la vamos a tener acá un tiempo para engordarla ¿La quiere liberar usted? ¡Sí! ¡Yo, yo, yo! ¡Ya! Adiós Fernanda Le vamos a poner Fernanda A ver dile tú tus palabras a la dueña te extrañaré ranita ¡Mua! ¡Ya! Matías acaba de encontrar un lugar donde dejar a la rana tranquila Buenísimo entonces eso quiere decir que esta ranita después usted va a poder liberarla ahí sin problema Así es y estamos realizando monitoreos constantemente entonces podemos llevar un registro de la ranita año tras año Oye Matías y mi ranita René ¿se podría ir a ese lugar que ustedes están preparando? ¿Cómo? Claro claro que sí ahí la podemos liberar en un ambiente más propicio tengo que hacer una llamada así primero para corroborar con otros expertos también y con sal que ellos me den el visto bueno y yo vendría a buscar a la ranita René espérenme acá así que miren nos fue bastante bien pues chicos encontramos un santuario para ranitas ¡Ay! Matías hasta lo sé bien Matías Matías ojalá regla buenas noticias ¡Guardianes! Matías nos trae noticias espero que sean buenas me dijeron que sí efectivamente el lugar donde estamos trabajando es el más apropiado para la liberación de esta ranita René lo que sí es que antes voy a tener que rellenar algunos papeles voy a tener que hacer un poquito de papeleo y les voy a mandar el video de la ranita siendo liberada ahora me voy a llevar a la ranita ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Adiós ranita ahora sí deseenle mucha suerte ¡Suerte ranita! ¡Adiós! ya me encariñé ¿Están contentos chicos? ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Valeo! ¡Y me estoy súper feliz! ¡Ya chicos! ¡Que estén muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que estén bien! ¡Cuídense! Hoy fuimos a la casa de Leonor y nos dimos cuenta de que ella había encontrado un anfibio no sabíamos muy bien qué era pero luego nos dimos cuenta de que se trataba de una rana y no de un sapo ¡Era la rana grande chilena! Así que decidimos encontrarle un hogar y también enviamos a la rana René a ese mismo hábitat así que podemos decir ¡Desafío cumplido! ¿Y cómo les fue en el cerro? Hicimos trekking Hicimos trekking Recogimos desechos Había mucho 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 Era un lugar verdaderamente muy bonito Sí, muy bonito Había como cascada raya y todo Y encontramos al perro Sí, lo encontramos ¿Y dónde estaba? Se andaba paseando sin correa Oigan ¿Y la sequía qué animal era? Yo estaba esperando una lagartija pero la sorpresa fue que era una rana y encima de este tamaño ¡Ay, qué chiquito! Bueno, y también aparte de eso conocimos a Matías y después fuimos a un cuarto y conocimos a Patricio Él nos mostró el proceso con hartas ranitas cómo era una rana desde que era chica hasta que era ya una rana adulta De hecho conocimos a una rana de cuatro años llamada René y era así de ancha y así de alta ¡Hola guardianes! ¡Hola! Tienen un llamado de Matías Hola guardianes ¿Cómo están? Espero que bien Miren a quién tenemos el día de hoy ¡Qué grande! A la ranita René que terminó su metamorfosis y se transformó en una rana chilena adulta Con las patitas ya más desarrolladas Miren las de adelante y miren las grandes patitas de atrás que tiene Ahora ella va a poder ser liberada en un ambiente con otras ranitas para que siga su ciclo de vida ¡Ay, qué horror! Ahí la van a tirar ¡Así! ¡Se libre! ¡Adiós! 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 ¿Y él la liberaron? ¡Sí! 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 ¡Entonces podemos decir ¡Desafío cumplido! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!